Hay varias consecuencias derivado de este tipo de trabajos. En primera, esto que vemos aquí no es una poda como tal, es un desmoche. El desmoche es el corte indiscriminado de ramas, como lo vemos aquí en este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? El árbol se somete a un estrés severo. Recordemos que las hojas tienen una función muy importante que es el proceso de la fotosíntesis. Sin ese proceso de fotosíntesis, los árboles no tienen los azúcares necesarios para generar su metabolismo de día a día. Entonces, imagínense, si le cortamos ese órgano...